Durante la primera semana de diciembre, la venta de pinos de Navidad no repuntó en el municipio de Veracruz. Productores de Puebla y Orizaba confiaban que la demanda de arbolitos fuera mayor a la de años anteriores. A comparación del año pasado, pero aún todavía están bajas las ventas, aún seguimos bajas las ventas. Esperemos que suban un poquito más y que haya más turista aquí ahorita para que vengan a comprar estos pinitos. La verdad están muy económicos y accesibles, ya que se llega a un acuerdo. Claro, si gustan un árbol más follado, se les da el precio de uno más económico y así. El panorama no ha desalentado a vendedores como Erika. Ella confía que sus ventas puedan mejorar en la siguiente quincena. Antes sí compraba más, pero ahorita está un poco bajo la venta. Pero no perdemos la esperanza, que en estos días a ver qué tal si se compone. Pues no es como antes, pero pues si pueden, pues ya pueden comprar aquí. Yo les recomendaría a la gente que compraran para que tuvieran así un día tan siquiera alegre. Los pinos de Navidad que se venden en el Mercado Hidalgo del municipio de Veracruz oscilan entre los 250 y 1.500 pesos. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.